No compres mi curso de tarot en Hotmart Si tu compras mi curso de tarot Vas a adquirir un solo curso Y te va a costar casi 50 dólares Mejor compra el combo tarot total El combo te va a incluir El curso de tarot Raider White desde cero No le vienen las tiradas y los significados de arcanos mayores, menores y cartas de recorte Te incluye también el curso de desarrollo de la intuición para tarotistas Y el curso del tarot de la Santa Muerte Los tres cursos te van a costar 70 dólares Mándame mensaje y te paso el link de compra